saludos comunidad en este vídeo quiero enseñarte cómo hacer este efecto con html y cts arrastro mi carpeta a través de acá visual studio code la debo caer un control n control s lo guardo y le pongo indes punto html a mi archivo voy a crearme un disk class que va a ser igual a con timer después me quedo otro disk con la clase con la clase bots después cierro el disk esto lo copio dos veces más cierro acá el disk acá debajo del container le voy a agregar los estímulos ss mi estilo ss espere que caiga lo voy a abrir con open with light server me está tirando apenas las extensiones acá ya está mi ventana en blanco acá pongo la etiqueta link pongo mi estilo css que se llama style punto css control n control s pongo style punto css ahora pongo full body o sea el cuerpo va a tener un background de numeral 26 24 2 e que sería como un grays ahora recargo ahora recargo y acá ya está mi fondo ahora pongo punto container que sería de este container que está acá que va a tener una posición absoluta un thou de 50% un thou el 50% va a tener un transform transform translate de menos cincuenta por ciento, coma, menos cincuenta por ciento va a tener un display flex y una perspectiva de quinientos píxeles ahora guardo, todavía nada, esperen que ya van, ya voy a poner las imágenes para que sea mejor ahora pongo pronto bots que serían estas cajas que tengo aquí y pongo un width de doscientos cincuenta píxeles un G de trescientos cincuenta píxeles un transition de un segundo easy un background position center un background size cover ahora ya es punto bots los puntos nth child 1 abro y estaría background background imax url y estaría limón y estaría con los puntos jp ya para la primera imagen y estaría con todos los puntos en que y si ¡Suscríbete! Ahora pongo otro ntnchild que sería la otra imagen background imax url para la imagen y llamar la imagen que se llama fresas.jp para que salga la segunda imagen otro sería .bots ntnchild 4 lo mismo background imax url y llamamos la imagen ahora acá debajo voy a poner .container dos puntos hover que es para cuando le pase el mouse por encima y .bots va a tener un opacity de .4 con filter blur de 3 píxeles va a tener un punto container otra vez un punto bots dos puntos y el hover otra vez va a tener una opacidad de 1 un filter blur de 0 un transport scale de 1.4 una rotación en Y que sería 360 deje y ahora si recargo y acá ya está mi efecto esto sería todo por este tutorial no 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 no